Por eso no estaba ayudando, porque pensaba que no iba a ir de mañana. Y ahora, ¿sabes que ahora me siento triste? ¿Sabes que ahora me siento triste? ¿Sabes que ahora me siento triste? ¿Por qué no? Porque sabes con su mamá y sus hermanitos. No va a estar sola. Yo también. Sí, papá. Ya no quiere. Ya no quiere. 두 billie de reglaje, y el 고 3 namoo. Adiós. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!